Ahí, empezamos. Paseo de la Castellana. Ahí tenemos el edificio de Caja Madrid. Palacio de Congresos, ahí. Palacio de Congresos y Exposiciones. Centro Financiero y Económico del País. Económico del País. De Caja Madrid. Y ahí tenemos la Torre Picasso. La Torre Picasso de Madrid. La Torre Picasso de Madrid. Bueno, eso ahí. La Torre Picasso. Y el paseo de la Castellana, como siempre, de coches. Lleno de coches. Estamos en sábado. Y veis que esta calle sigue igual que todos los días. Menos mal que el tráfico hoy es fluido. Que el tráfico es fluido. Que si no... Anda. Aquí tenemos exposiciones de Madrid. Ahora de capa caída. Pero aquí se hizo el sorteo del Mundial 82. Arriba puedes ver el mural de Miró. Seguimos el palacio de Congresos y Exposiciones, otra vez. La vista. El mural de Miró arriba. Pintor español. Catalán. Aquí un reloj con las horas de los países del mundo. Irlanda, Inglaterra. La ciudad por Telefónica. Vamos a hacer publicidad gratuita. No sé que paguen. Aquí tenemos la torre Picasso. Hasta hace poco en la edición más alta de España. El subordinado está a punto de acabar. Cuando estén acabadas las torres de la ciudad antigua ciudad de Portugal, Real Madrid. Aquí tenemos Bernabéu. Casa del campeón de la Liga Española. También de la Liga ACB. ACB de baloncesto. ACB de baloncesto. Y aquí vamos a ver el estadio Santiago Barco-Barnabéu. Bernabéu. Bernabéu. Que el estadio está en la plena arteria de Madrid. En pleno centro, como se dice vulgarmente. La castellana, como siempre, con mucho tráfico. Con mucho tráfico.